Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. ¿Por qué Nicolás Maduro no puede acceder a oro venezolano en Reino Unido? Un juez impidió que Maduro recupere las 31 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. Antes de continuar como tal con toda esta información, los invito a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El Tribunal Supremo del Reino Unido le asestó este jueves un duro golpe al régimen de Maduro al negarle el acceso a más de mil millones de dólares en lingotes de oro venezolano que están depositados en las bóvedas del Banco de Inglaterra en una batalla legal iniciada hace dos años. El dictamen del alto tribunal británico se pasó en que el Reino Unido solo reconoce como auténtico presidente de Venezuela al líder de la oposición Juan Guaidó, en lugar de a Nicolás Maduro, quien venía exigiendo la devolución de oro depositado en las arcas británicas desde hace más de 50 años para resolver problemas de insolvencia monetaria y supuestamente atender la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19. Las autoridades venezolanas llegaron a prometer incluso que una vez que se vendiera el oro, el dinero se iba a transferir al programa de desarrollo de la ONU. El gobierno de su majestad reconoce a Guaidó en calidad de presidente constitucional interino de Venezuela y, en consecuencia, no reconoce a Maduro como presidente constitucional interino de Venezuela, fue la tajante respuesta del juez Miguel Teare, quien leyó la sentencia ante la mirada atónita de los representantes legales de Maduro del régimen, encabezados por el abogado que representa en Londres al Banco Central de Venezuela, Saros Saiguala, quien apenas se atrevió a decir que revisarían la sentencia para pedir una apelación. Están resguardadas las reservas. Esta es una victoria para el pueblo venezolano. Hemos resguardado el futuro del pueblo. Las arcas del pueblo están protegidas, aseguró al tiempo Vanessa Newman, la embajada de Venezuela en el Reino Unido, en representación de Guaidó. A juicio de la diplomática, la sentencia del tribunal significa un reconocimiento inequivoco y total para todas las entidades del gobierno británico a todos los poderes. Nombramientos y designaciones hechas por el presidente Guaidó. Newman explicó con la decisión judicial. El gobierno legítimo de Guaidó está resguardando las reservas nacionales para el pueblo de Venezuela y hemos asegurado el futuro de Venezuela. Algunos analistas creen que la decisión del alto tribunal tampoco significa que ahora el control sobre el oro venezolano por parte de Guaidó ni a nadie hasta que se aclare quién gobierna a Venezuela. Si bien la sentencia es clara, al reconocer al gobierno interino de Guaidó en ninguna parte de los apartados de las 20 páginas que tiene el texto legal, se menciona si el líder puede hacer, retirar o vender los ligantes de oro, comentó la abogada Ruth de McDonald's. La batalla legal comenzó el año pasado dejando al Banco de Inglaterra atrapado en medio de dos reclamos rivales por el oro. Esto llevó a que el emisor británico le pidiera al alto tribunal que decidiera quién debería el gobierno del Reino Unido reconocer como presidente venezolano Nicolás Maduro o Juan Guaidó. La sentencia en contra de Maduro se produce un día después de que el gobierno del primer ministro Boris Johnson se uniera a la iniciativa de la Unión Europea de ampliar sanciones contra políticos y empresarios que respaldan el régimen de Maduro y luego de ratificar el reconocimiento británico de Guaidó. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados, si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día.